¡Ahora Fernando! ¡Acuérdate de mi Jalisco bonito! ¡Ay, mi Jalisco! Yo te quiero con el alma y con todo el corazón Vengo de Guadalajara, cantando la madrugada al compás de mi mariachi Porque a mí me gusta el sol Soy mexicano ¡Ay, no más paisano! Soy nacido en aquel rancho y uso mi sombrero ancho Pa' cantarles mi canción Dicen que soy caliciense porque a mí me gusta el sol Puros sones de Jalisco de ninguna otra región Soy de la tierra más que en el campirán Así, señor, es por eso que le canto A mi Jalisco Con mucho amor ¡Ay, mi Jalisco! ¡Ay, mi Jalisco!